para marcador cerrado, sigue ganando estudiantes que buen remate de Bordagaray, los intentos de San Lorenzo buscando el empate se anima San Lorenzo, va por el empate en ciclón, se viene Boedo lo vemos a Zapata, las parejas se conforman en el área, Alvarado que se quiere escapar de Yunque Trocalurcy de Sábato, la pelota va a la puerta, sin embargo aparece por aquí peleando Alan Ruiz por falta, si, 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 tiro libre para San Lorenzo, Román Martínez cometió infracción, tiro libre para el ciclón lo va llevando contra Agustín Silva San Lorenzo, la búsqueda no será clara pero es intensa ahí está la falta, le hace perder la estabilidad Alan Ruiz busca Piatti, se mueve Estracualursi, todavía no genera situaciones nítidas estudiantes, hace rato que no se acerca Migliore no quería patear Bordagaray, vino Piatti, le dijo anda adentro y que tire en centro y va Alan Ruiz para colocar esta pelota en el área San Lorenzo va a la zona caliente, quiere la igualdad, Alan Ruiz que la juega atención, no se podía meter en el área intentando Piatti, el rechazo la va a buscar Alan Ruiz, sale un Junque con el pie para arriba, el lateral en esta producción integral de fútbol para todos y hacia todo el país por la televisión abierta el lateral que va a ser Gentiletti se muestra cerca Bordagaray, en el área Ruiz, se acerca el Pichi Mercier Perdió otra vez a Argentinos, no? Juan Mercier, si, ahora vamos a hablar de eso, Juan Mercier no podía con Román Martínez insiste Mercier, lateral para San Lorenzo, perdió 2 a 1 con Arsenal sexta derrota consecutiva de Jurer como técnico de Argentinos sobre 7 partidos, el otro fue empate, todavía no ganó Jurer dirigiendo a Argentinos vos sabés que se decía que empate o derrota a Jurer lo dejaba afuera de la dirección técnica de Argentinos Juniors mirá perdió estaremos atentos abajo Alan Ruiz, la pelota se pierde hablame algo de Pichi, Titi, por favor de Pichi que está nervioso, que recién Manolo Suárez se arrimó ahí está haciendo gestos él insiste con que no pueden ganar en la mitad de la cancha que está solamente Mercier para recuperar y solo no basta pero ahora tiene más la pelota San Lorenzo lo que pasa es que no la ha jugado con profundidad y a veces con muchas imperfecciones en los pases pero hace rato que Estudiantes no aparece atacando sacaba la pelota Pichi, rebotaba en braña le queda otra vez a la posición de San Lorenzo arranca jugando esa pelota sobre la posición de Bordagarae otra vez para Nacho a Pichi tiene buen timing Pichi para salir, buen dribbling descarga con Bordagarae y... ¿qué pasó ahí? nada para mí lo buscaron arriba sí el lateral para San Lorenzo lo va a hacer Gentiletti vamos a estar atentos con lo de Jure, eh me están llegando algunas novedades a mí vamos a ver si las podemos confirmar ya está, eh, confirmado Jure dejó de ser el técnico de Argentinos entonces nuestro productor aquí en camino Juan Pablo Vila me lo confirma ya me lo habían confirmado otros colegas se viene el ataque San Lorenzo Alvarado no va a ser Maradona no va a ser Gallardo hay un nombre pero me dijeron que pidió mucho dinero ¿quién es? Carlos Sistia mira Carlos Sistia, perfecto va el lateral descargaba a Estroa Colursi Estroa Colursi hacia atrás la jugaban hacia Pichi Marciera el cambio para Gentiletti maniobra Gentiletti sale para tomar Gelabert retrasaba el juego Piatti asoma en el partido Seto va para Alvarado se adelanta San Lorenzo gana Estudiantes por gol de Seto en contra en los seis minutos Gentiletti cortaba Junque la falta después de Gentiletti sobre Román Martínez y el tiro libre insisto con esto, eh www.footballparatodos.com.ar conéctense ya mismo y pueden ver por ejemplo el gol de Seto en contra www.footballparatodos.com.ar esa muy buena jugada de Zapata que terminó en el gol de Seto en contra pero bajó mucho el rendimiento de Estudiantes de la Plata le va a pegar esa pelota Jonathan Junque se va a venir Estudiantes de la Plata el envío frontal corre Zapata ¿qué pasó? se tiró Zapata es un baile Zapata y Alvarado quiere que lo amoneste pero claro pero si es un pase de baile eso es tremendo lo de Zapata te digo fue muy estético de cierto modo hay que felicitarlo pero esto es fútbol se adelanta Alvarado va a la apertura Alvarado Prosperi intentando salir otra vez Mercier Alvarado el toque de Bufarini levanta Prosperi pilota Alaria saca defendiendo de cabeza como pueda Angeleri le queda a Bufarini el cierre justo a tiempo de Berbia apodía Alvarado ganaba Zapata yo creo que Alvarado va a soñar con Zapata y siento también lo cual no se si está tan bueno Bordagaray la pelota sobre el área insiste Bordagaray un sueño va a ser una pesadilla tremendo si la busca Zeto está muy atrás estudiantes no encuentra claridad San Lorenzo al ataque el ciclón arranca con la pelota otra vez Prosperi el centro sobre el área entraba Bordagaray se acaba defetiendo Angeleri insiste Fiatti la pelota del arquero que la deja correr se fueron 36 minutos este partido ya es equilibrado en general el partido se tira uno también puede interpretar que hay un empujón del jugador de San Lorenzo pero los árbitros ya no cobran esos pequeños pequeños no se puede juzgar un empujón por pequeño si no le permite al jugador resolver la jugada es falta se adelantaba en el rechazo Jonathan Junque peleaba en el medio Pichi Mercier tocaba Straco Alursi corre para buscar Bordagaray falta se da vuelta Pichi le dice a Suárez le señala con los dos de dos índices los dos se quedan como pivote uno de los dos por Bordagaray o por Straco Alursi tiene que ir unos metros más atrás a buscar a la pelota que pelota sacó Silva que buen tiro libre de Bordagaray una buena chance de San Lorenzo para empatar el partido la busca Zapata Zapata una situación permanente para San Lorenzo habrá reposición manual para el ciclón hablame algo de Diego Caña Santiago Valdarena no sé si está preocupado o no de eso pero en dos oportunidades recién le marcó a Jonathan Junque que esté bien custodiando la zona de Bordagaray levantaba Braña la busca Zapata va Duan Zapata no lo pueden parar Zapata cierra Gentilete los aplausos para Duan Zapata Zazancadas acomoda el cuerpo desacomoda a los defensores de San Lorenzo complica su remate generó el único gol del partido a los seis minutos de la primera etapa con ese gol Estudiante le gana San Lorenzo uno a cero viene buscándola Duan Zapata cómo está Walter Vargas está tremendo va saliendo otra vez Estudiantes el pase interior la venía buscando Ausky Alvarado que levanta la va a buscar Estracolursi falta Estracolursi dice en línea el asistente 2 que se llama Ariel Gustos él dice que fue infracción en ataque habrá tiro libre a ver y si me falta como tengo permitido ver el fútbol veo fútbol permitido todos los domingos a la noche con Alejandro Avapo Alina Moyni y compañía el Chavo Fuchs así es Rodo de Paoli e importante el Enco no me quiero olvidar ninguno después seguimos va la pelota para afuera arranca el Chino el cambio para Iberbia Benítez para Iberbia sale para presionar Bufarini la pelota otra vez jugada atrás para De Sábato venía para Pivotiar Ausky Robón Martínez Iberbia la toma de cerca Prósperi Iberbia para el Chapu el Chapu el rechazo de Seto paraña que intentaba y aquí va Prósperi lanzamiento frontal para Straco a Lursi primero en Geleri será de Migliore me ibas a contar algo de Urbán Zapata perdón si si me decía el presidente de Estudiantes de la Plata se juntó con el de América de Cali le van a comprar esto arreglado de palabra el otro 50% del pase que es dueño en América de Cali estudiantes tiene el 50 así pasaría a tener el 100 tiene 21 años ¿en cuánto no se sabe? 1.500.000 dólares muy bien Santiago viene buscando la pelota Alan Ruiz aparte de la América de Cali sabés perfectamente que está en la B que no pudo ascender claro por eso mismo perdió dos intentos de ascensos la final de la B y después la promoción el tiro libre para San Lorenzo el centro será de Borda Garay va a venir el centro de Borda Garay va a caer sobre el área San Lorenzo quiere la igualdad va Borda Garay pilota por lo alto el arquero a mitad de camino y casi gol en contra de corner ¿no? tiro de quina para San Lorenzo salió mal si no sirva calculó mal hay un jugador de estudiante que está muy dolorido me parece que es Anceleri si no veo mal es Sábado tiene el corner ahí estamos Marcelo para que se viene al ataque por este lado ahora San Lorenzo el pase de atrás va a venir el centro de Gentiletti el rechazo de cabeza perfecto era de Marco Gelaver la venía manteniendo en campo de juego otra vez el Anruiz bueno se equivocó Nacho Piatti alejo en esas imprecisiones San Lorenzo no puede profundizar el dominio aquí está el centro van todos el arquero no llega se golpea el jugador de estudiantes tiro de esquina marcó el árbitro y es verdad a ver ahí está la tocó el jugador de estudiantes de La Plata insiste San Lorenzo pero no puede conseguir claridad en los últimos metros al ataque va San Lorenzo la cambian para Gentiletti Ruiz corre Bordagaray va Bordagaray con el centro otra cualur sí es bien Silva como gana por arriba el ex tripero el ex delantero de Tigre muy buena de Bordagaray desde un lugar difícil sacó un buen centro el cabezazo estaba bien parado Gustin Silva otra vez la jugada le va pegando Junque ahí lo tenemos a Denis estroco a Durcy últimos dos minutos del primer tiempo más lo que desee recuperar o estime que tiene que recuperar el árbitro Pesota que serán dos minutos muy bien se va adelantando en la cancha Gonzalo Prosperi la verdura para Bufarini Prosperi manejando bien la situación Gonzalo Prosperi levantando para Stracolorsi esta es la posesión mira gana San Lorenzo mucho más San Lorenzo 61 a 38 tiene la pelota es que estudiantes hace rato que no se acerca Migliore ahí está pidiendo el jugador de San Lorenzo que vengan todos para arriba vamos a ver si estudiantes logran esta contra aumentarnos de ninguna manera amarilla para Alan Ruiz el segundo